¡Oye! ¡Aquí comienza un Spot Más! ¡En Gema! ¡Así que vámonos! ¡Un Spot Más! ¡Llegamos! Amigos, pues, llegamos a la laguna Hanson. No está nevado como nosotros pensábamos, pero todavía queda poquita. Ahorita voy a subir un poquito más para allá, para arriba, a ver qué encuentro. Y ya saben que siempre cargo con mi silla. A donde sea que vaya. Una vez que hay que caminar con cuidado, porque no tengo botas de nieve y me traje esta. Señora, ¿usted qué hace aquí? Buscando unos cerillos. Yo ya no fumo. Y yo tampoco. Y ella tampoco. No traemos encendador ni cerillos y no sabemos cómo. ¡Demonios! Vamos a prender la fogata para hacer las sopas. Pero ahorita vamos a encontrar. Ahorita con piedra y chiquit 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 chiquit. Miren aquí hay mucha nieve. Ajá, aquí está padre. ¿Estás buscando tu miel? Sí. ¿Tu miel da? Venimos a la nieve, pero señoras y señores, que no falte la coca. Se nos congeló el gas, amigas. No encontró ese miel. Le vamos a dar papitas veganas. Hay una niña que me está viendo muy raro. No sé quién sea. Me la encontré por aquí, por el camino. No sé quién sea, pero pues aquí anda. Preséntate. ¿Quién eres? Samantha. Y de este lado tenemos un cocodrilo. ¡Dinosaurio! ¡Oh, dinosaurio! ¡Dinosaurio de Prefiri y el Winnie Pooh! ¿Tracona? ¿Eh? ¡Ay! ¡Oye! ¡Aquí comienza un spot más! ¡En Gema! ¡Así que vámonos! ¡Vámonos! ¡Un spot más! ¡Un spot más! ¡Vámonos!